Soy cerca, de pertenece. Muy cerca. ¡Vamos! No, el tío me deja el caballo atrapado, joder. ¡Ay, no! ¡No tengo caballo! ¡A toda la cama! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! Esta historia que fue tendencia a nivel mundial. La historia del pibe de oro. ¿Vale la pena jugar con su apellido, con Faustino Oro? ¿Por qué? Porque en 1500 años de que se tiene conciencia de que existe el ajedrez, nunca hubo un hito igual. Este nene, que es de Argentina, pero que vive en España, le ganó al número uno del mundo en la especialidad, al noruego, a Magnus Carlsen, un hito nunca visto, ni por los grandes maestros Kasparov, los grandes ajedrecistas de la historia. Solamente tiene 10 años, aprendió a jugar al ajedrez hace 4 años, en épocas de pandemia, y un hito que no tiene precedentes, marca una historia importante en el deporte argentino. Un genio, literalmente, un genio. Vamos a desarrollar toda la información de lo que ha sucedido aquí en la provincia de San Luis, pero quiero saludar y conectarme con su profesor, que se llama Jorge, que vive en Mar del Plata, y que tiene la amabilidad también de atendernos aquí en Más Noticias Edición Central. Jorge, ¿cómo estás? Emiliano, te saluda. Emiliano, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por la buena disposición para atendernos un poco y explicarnos a aquellos que tocamos de oído de este deporte que es el ajedrez, de qué estamos hablando cuando hablamos de Faustino y de este hito en la historia del deporte argentino. Sí, como bien lo explicabas, es algo histórico, algo nunca visto. Bueno, te cuento más o menos desde el comienzo, si te parece. Por favor, sí. Aoki comienza en plena pandemia a mover las piezas. Esto es en mayo del 2020. Fue un poco de casualidad, ¿no? Fue, creo, el lado bueno de la pandemia, ¿no? Porque si no hubiese existido la pandemia, posiblemente hoy Fati estaría jugando en una plaza de fútbol, ¿no? Cuestión que, bueno, lo que ocurría era que... Imagínate, un chico de 6 años, encerrado en su casa, ¿qué hacía? Agarraba una pelota y empezaba a patear y, bueno, aparecían cosas rotas en la casa, cosas que no agradaban a su mami. Entonces le dijo al padre, ¿por qué no enseñás algo para que se quede un poco quieto, no? Y ahí apareció el panillo de ajedrez. Bueno, en el primer intento no tuvo mucho éxito, pero en el segundo, sí. Ahí se desenganchó Fausti con el ajedrez. El papá le saca una cuenta en un sitio online, que es liches, que también en el otro es liches.com y ahí empieza la historia de Fausti con el ajedrez. El papá le hace un desafío, dice, mira, te da 100 puntos, no me acuerdo lo exacto, pero pongámosle 100 puntos, te regalo un helado. Te das un helado. Bueno, y lo raro es que, papi, hoy me gané un helado. Y el día siguiente, papi, también otro helado, pues hoy 100 puntos más. Y ocurría lo siguiente, el abuelo, o sea, el papá del papá, el abuelo de Fausti, es un jugador de primera fuerte, ¿no? Entonces el papá le muestra al abuelo las partidas, o sea, las partidas quedan registradas en el sitio online, y cuando el abuelo, jugó de primera fuerte, ve las partidas, y ve, ah, más brillado, no puede ser, se prendió recién, a mover las pizzas, ¿cómo puede ser que haga lo que hace? Bueno, sigue jugando y en septiembre se contacta conmigo el padre, para que se empiece a entrenarlo, bueno, me cuenta esta historia, y bueno, yo veo en la primera clase que, bueno, había algo importante, un talento importante, pero nada que sea guau, ¿no? Quedó loco en la segunda clase, ahí sí, quedó completamente impactado, y me di cuenta que es un genio. Fue la primera vez que me di cuenta que era un genio, a los seis años. Guau, eh, a los seis años. ¿Y cómo es para vos entrar a la cabeza de un genio, enseñarle a un genio? Bueno, yo doy clases desde los 18 años, yo competí toda mi vida, el último torneo fue en el 2016, y ahora estoy completamente abocado a esto, que es entrenar ajedrez, y que estoy disfrutando mucho más que jugar, realmente no, no pensé que el ajedrez me tenía preparada esta sorpresa, ¿no? de ser entrenador y disfrutar tanto, es un placer constante, y bueno, es que me caiga del cielo este genio, ¿no? porque en realidad, bueno, Fausti es conocido como el Messi del ajedrez. Claro. Eh, en la segunda clase me di cuenta que es un genio, porque bueno, no quiero ser muy técnico, para no aburrir, pero hay un mate muy difícil en ajedrez, que es cuando quedan, tal vez lo vacío, ambos reyes, el blanco y el negro, y uno de los dos bandos, tiene el alfil del caballo. Dar ese mate, o sea, coordinar el alfil del caballo, para dar mate al rey, rival, es sumamente difícil. Eh, hay muchos grandes maestros que no, no pudieron nunca hacerlo, y si lo hacen, lo hacen en, mucho tiempo, expuesta, y Fausti en la segunda clase me dice, yo puedo hacer ese mate en menos de dos minutos. Yo digo, es una locura, es imposible realmente. Eh, bueno, ubica la posición en, en el tablero virtual, y en el primer intento, y en menos de dos minutos, el rey negro, recibe mate. Un genio. Yo quedé, yo quedé paralizado. Y de estas te puedo contar varios. Seguramente. Este fue el primer, el primer shock, ¿no? Te quiero hacer una pregunta. ¿Veías alguna posibilidad, claramente, cuando él se enfrentaba, al noruego, a Magnus, que tenía una posibilidad concreta, de ganarle al mejor jugador del mundo, con tan solo diez años? Bueno, este torneo, que jugó contra Magnus, se juega todos los sábados. Bien. Dura dos horas. Eh, son partidas, eh, bullet. Eh, tenés solamente un minuto, para jugar toda la partida. Una rapidez, claro. No, o sea, que es una rapidez total, ¿no? Tienes que jugar al toque, casi sin pensar, ¿no? Es todo golpe de vista. Eh, bueno, Magnus es el mejor. Bueno, en todos los ritmos, Magnus es el uno del mundo, y posiblemente sea el mejor de la historia. Eh, pero, ocurre lo siguiente, dos sábados antes, Fausti le había ganado a Nakamura, que es un especialista también, en este ritmo, ¿no? Eh, de hecho, ya había enfrentado varios poderes de la elite, y le faltaba su ídolo, porque el ídolo de Fausti es Magnus Carlsen. Y el otro día estuvo en Málaga, dando una charla, le habían invitado, le habían homenajeado ahí, en el teatro, y le hicieron una pregunta, bueno, ¿y cuál es tu, tu sueño? y esto fue, creo, el miércoles, dijo, y bueno, jugar con Magnus Carlsen, ¿no? Bueno, y el sábado, unos días después, juega este torneo, juega contra Magnus, eh, y aparte, antes de, eh, de contar un poco la partida, lo que sorprende, es que, Fausti estaba, eh, haciendo un vivo. Exacto. Realmente, la gente que juega el torneo, está concentrada, solamente en la partida, él no, él está en la partida, y transmitiendo en vivo, contando el por qué hace cada jugada, ¿no? Contando algún chiste, bueno, se puede ver. Está reaccionando a su propio juego. Claro, a la jugada del rival, está comentando lo que pasa, ¿no? ¿Por qué hace la jugada que hace? ¿No se sorprende entre alguna jugada del rival? Etcétera, ¿no? Eh, lo cual es muy difícil, jugar y comentar, no es lo mismo jugar sin comentar, que jugar y comentar, ¿no? Y está jugando ante el mejor de la historia, ¿eh? Bueno, eh, juega la partida, y le gana, comete un error, Magnus, no lo perdona a Fausti, y le gana claramente, y le sobran 22 segundos, en la posición final, Magnus abandona, cuando le quedan 22 segundos a Fausti. Eh, una locura. Un fenómeno. Un fenómeno. Por eso, esta explosión, esta explosión de, eh, yo desde ayer a las 7 de la mañana, que no paro. Exacto, imagino que sí. Claro, con las entrevistas, se podrá ver en mi cara ya. Imagino que sí. Pero bueno, cansado, pero muy, muy feliz, porque bueno, no para de darme alegría a Fausti. Y vale la pena difundirlo, vale la pena difundirlo, y por eso también te queremos agradecer. Jorge, te mandamos un abrazo, y que lo mejor esté por venir. Muchas gracias, eh. Gracias a ustedes. Jorge Rosito, ¿sí? Quien es el entrenador de Faustino Oro.